17 de enero. Nada puede turbar tu paz. En el camino espiritual las cosas no te vienen dadas. Requieren tu trabajo, un trabajo consciente y disciplinado sobre ti mismo. Pero requiere que por cada paso que tú das hacia la divinidad, la divinidad da diez hacia ti. Si vivís 60 o 70 años a lo largo de vuestra vida, recordad una cosa, que de estos 70 años solo habéis vivido uno para vosotros mismos. Los otros 69 han sido desperdiciados, totalmente desperdiciados. ¿Qué estáis haciendo entonces en la vida? ¿Desperdiciándote a ti mismo? Emplea un momento, aunque solo sea uno, a lo largo del día, para conocerte a ti mismo. Eso no está desperdiciado. Eso es fructífero, pues esa es la razón por la que estás aquí, no para malgastar tu floreciente tiempo. Estás aquí para encontrarte a ti mismo. Os turbáis a vosotros mismos y nada ni nadie más en el mundo puede turbar vuestra paz. El dolor y el placer, el bien y el mal, son dos lados de una misma moneda. Están hechos de la misma energía y coexisten como la luz coexiste con la oscuridad. Siempre será así. El secreto es ir más allá. Y la única forma de hacerlo es a través de las prácticas espirituales, elevándose por encima del nivel consciente de la mente y alcanzando el nivel supraconsciente. Entonces te sitúas en un mirador, desde el que puedes observar todos los sucesos. Pues para escaparnos de nuestros sufrimientos y miserias, tenemos que elevarnos por encima de ellos.